Hola a todos. Hoy estamos en la edición 17 de Real CX Conversaciones. Nuestro invitado de hoy se llama Tomás González Ruiz. Él es el CMO de Al Mundo y conocí a Tomás hace poquito. Ahí ya veo que se está uniendo. Me convocó para hacer un webinar de Customer Experience junto a IDEA. Que ya estaba feliz y honrada por esa oportunidad. Hola Tomás, ¿cómo estás? Hola Cecilia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien, por suerte. Perdón, empezamos unos minutos más tarde porque tenía un problema de login con Instagram que me estaba cuidando de hackers, parece. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, protejamos, contesté preguntas y demás, claves secretas. Y bueno, por suerte ahora estamos acá en vivo con vos. Bueno, muy bienvenido. Un placer tenerte acá en este ciclo de conversaciones. Y la idea es que te conozcan un poco más, que cuentes de tu trabajo en Al Mundo, de tu carrera en realidad, de cómo fue desarrollándose. Y ahondemos en temas de experiencia de cliente, que es lo que todos estamos acá para aprender un poquito de vos y conocer tu experiencia. Dale, dale. Bueno, gracias Ceci por la invitación. Nada, un placer estar acá participando y charlando con vos, que nada, sos una referencia en temas de CX. Así que bueno, vamos a tratar de contar un poquito la experiencia mía en esto. Nada, un poco de historia. Yo tengo 20 años en el mundo digital. Prácticamente, prácticamente no, hice mi carrera en el mundo digital. No conozco otro mundo. Prácticamente, arranqué ya hace, sí, a principio de siglo, diría. Qué loco, ¿no? Sí, sí, muy loco. Sí, sí, terminé el colegio en el 2000 y arranqué en el 2001 a trabajar. En la parte técnica, como developer. Y enseguida me empezó a gustar la parte de producto, ¿no? Digamos, de construcción, de por qué estábamos haciendo, para quién lo estábamos haciendo. Así que nada, enseguida me fui para el marketing y producto, siempre desde el lado digital. Después me, digamos, siempre en startups también. Así que también trabajando en startups me picó el bichito de decir, bueno, ahora lo quiero hacer yo. Y bueno, en el 2008 fundé Avantrip, una agencia de ejes online. Y eso fue una linda aventura también de unos, creo que duró unos 8 o 9 años, de pasar a ser de cero total a convertirnos en una de las agencias de viaje más grandes de acá de Argentina. Hicimos, nada, terminamos. Sí, la verdad que muy linda aventura. Ahora, si querés, después profundizamos. Y después, nada, hice cosas. También probé otras startups que tal vez no le fueron tan bien. Pero bueno, lo fui soltando o acomodando o vendiendo en el camino. Después hice bastante de advisor o de estar cerca de startups. Siempre me gustó el mundo startup. Lo conozco bien. Me apasiona, me apasiona la hoja en blanco, el arrancar de cero. Así que ayudando también a otros que están en caminos de arrancar. Consultorías también de digital en general. Siempre en el mundo digital, digamos, ¿no? Marketing digital y producto digital. Y hace dos años estoy en El Mundo. Empecé primero con producto. Y bueno, y al poquito tiempo también tomé marketing. Un poco mi recorrido de este mundo y esta experiencia en el mundo digital que me apasiona, ¿no? Espectacular. Y bueno, y claramente desde Avantrip y ahora en el mundo, con una clara pasión, supongo, ¿no? Por los viajes también. Por el mundo del turismo. Totalmente. Entré al turismo desde el mundo de la tecnología, del e-commerce, de lo digital. Y yo cuando entré pensé que iba a ser como, iba a ser de pasada, ¿no? Como dije, bueno, entro, pero yo me sentía de tecnología. Y la verdad que ya hoy me siento, ya hoy me siento de turismo, ¿viste? Ya soy un, hoy justo en la mañana estábamos en una reunión y estaba hablando, ¿no? De, bueno, destinos, ¿no? Con esta temporada, los destinos van a funcionar, los destinos van a funcionar. ¿A dónde va a viajar la clase media? Y pensaba, decía, la verdad que hace 12 años cuando arranqué con esto no tenía ni idea. Y hoy ya estoy hablando de tendencias de viajes. Así que, nada, me siento un, ya me siento de turismo. Totalmente. Qué loco, ¿no? Que estén tan íntimamente relacionados. Por lo menos, bueno, mi experiencia en despegar también. O sea, yo entré a despegar y me decían, somos una empresa de tecnología. Y yo levantaba la bandera, pará, no, no, somos una agencia de viajes. Online, pero somos una agencia de viajes. Pero había, estaba tan íntimamente relacionado la tecnología con viajes, ¿no? Que siento que esto, por más que todas las industrias tienen hoy un fuerte componente digital, porque si no desaparecen y es nuestra transformación cultural pasa por ahí. Pero digo, qué loco, ¿no? Cómo viajes está tan, tan fuerte relacionado con tecnología, ¿no? Totalmente. Fue una de las primeras industrias, fue una de las primeras industrias que adoptó lo digital de manera tan fuerte, ¿no? De hecho, Expedia, que fue como la primera agencia online, se fundó en el 95. Y bueno, de hecho, despegar uno de los unicornios de Argentina, fundada en el 99, digamos, junto con Mercado Libre, fueron como las dos industrias que más se desarrollaron. Y me animo a decir que despegar se desarrolló antes, digamos, ¿no? O sea, que Mercado Libre explotó más bien en los últimos, digamos, si bien, obviamente, Mercado Libre siempre fue Mercado Libre, pero explotó en los últimos 5 o 7 años, mientras que tal vez despegar tuvo una, digamos, explotó antes, ¿no? Porque explotó a principios de esta década. Y nada, turismo me parece que es una, al ser servicios, a no tener toda la logística, no tener la parte física, fue una de las primeras industrias, ¿no? Tal cual, sí, tan fuerte tecnología. Bueno, antes de profundizar en eso, la carne, que ya empezaste a tirar cosas al asado, que me encanta, yo siempre pregunto en estos encuentros que se definan, o sea, te voy a pedir que te definas con tres conceptos, o tres palabras, que realmente sean como tu esencia, ¿no? O sea, tomás, tomás. Bien, bien, bien. ¿Qué dirían los que me conocen, no? Así hay que pensarlo. A ver, te diría que emprendedor, definitivamente, me gusta, me gusta eso, el arrancar de cero, el encontrar soluciones a donde no hay soluciones inventadas. Me siento cómodo ahí, me gusta y lo disfruto. Así que definitivamente que emprendedor es una. Te diría que curioso, soy una persona muy curiosa, me gusta meterme, me gusta investigar, me cuestiono y me pregunto constantemente el por qué, y creo, bueno, vamos a profundizar, pero me parece que en todo lo que tiene a ver con experiencia de cliente, experiencia de usuario, hay mucho de eso, ¿no? De cuestionarte, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no podría hacerlo de otra manera, digamos, no? Y después te diría que la otra es autodidacta. Soy muy, digamos, que está emparentada a la curiosidad, pero me acuerdo que el primer jefe que tuve, cuando empecé a trabajar, me acuerdo que recién Google arrancaba, porque todavía usábamos Yahoo, y me acuerdo que me dijo, vos buscá todo, buscá todo y lee, aunque no entiendas, vos lee que algún término te va a quedar, y después cuando vuelvas a leer otra cosa y te acuerdes de ese término, lo vas a poder relacionar, y vos lees, lee, 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 que vas a ir aprendiendo. ¿Qué fue ese jefe? Muy grosso. Un grosso, un grosso, sí, sí, un emprendedor, yo el Chornix, gran amigo ya hoy, también emprendedor de empresa de tecnología, nada, y la verdad que eso te diría que fue como el aprender a hacer eso, el darme cuenta que estaba todo ahí, estaba en la caja de Google, está todo, entonces fue arrancar y nada, meterse y ir aprendiendo eso, ¿no? Emeto, lo investigo, lo averiguo, y tengo la respuesta, digamos, ¿no? Sí, depende de vos, en realidad, las tres cosas que dijiste, lo súper relaciono con esto del protagonismo, ¿no? Porque un emprendedor curioso y autodidacta, todo hace de este condimento clave, ¿no? Para el emprendedor, que es el protagonista, ¿viste? No, no espero que nadie me lo dé, no hay un jefe que me diga qué hacer, ¿viste? Lo tenés que ir a buscar, tenés que ir a buscarlo, ¿entendés? Totalmente, sí, sí, nadie te empuja, tenés que ir vos, vos tenés que ser tu propio motor. Y bueno, yo creo que también las tres cosas que dijiste, tienen mucho que ver con el perfil CX, muchísimo que ver, ¿no? Esto de ir a buscar los cinco porqués, y por qué, y por qué, y por qué, y se puede hacer diferente, y la curiosidad, tal vez, hasta de ir a preguntarle a los clientes constantemente qué sienten, qué pasó, les gustó, no les gustó, así que, bueno, un emprendedor curioso, autodidacta, CXR, total. Bien, ahí está. Total. Bueno, y contanos un poco, algo que siempre nos parece importante es, ¿qué lugar le das vos al concepto o a tu mirada de Customer Experience en tu trabajo? No solo hoy en el mundo, sino que tenés una trayectoria espectacular, ¿no? ¿Cómo vos has vivido el Customer Experience en tu carrera? ¿Cómo lo ves que es importante para vos? Mirá, está buena la pregunta. Yo creo que, diría que esto que decías recién, ¿no? Digamos, creo que por, en general uno si se dedica a, en general, ¿no? Si uno se dedica a algo que le gusta y le apasiona, es porque antes encontró algo, digamos, hay algo ahí que naturalmente lo atrae o tiene facilidad, ¿no? Como que hay ahí como un sesgo, ¿no? Y es algo que sea muy masoquista, sí, tal cual. Exactamente, tal cual. Te hace feliz, que te atrae, qué sé yo, tal cual. Exacto. Y yo creo que eso lo tuve naturalmente. A mí, digamos, de chico siempre tuve como esa cosa de decir, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo hacer lo distinto? ¿Cómo esto puede ser una mejor, no con estas palabras, digamos, ¿no? Pero una mejor experiencia del cliente. ¿Cómo esto puede ser mejor para el cliente? Yo me acuerdo de, todavía estaba en el colegio y me metí en esto de internet que estaba apareciendo, ¿no? Y me empecé a meter, en esa época tenías que meter en alta vista, ¿no? Y ponerte a buscar páginas o te pasaban la dirección directamente de la página y te metías a verlo. Y me acuerdo que yo en ese momento era fanático de Charlie García. Entonces lo primero que hice cuando me senté en la computadora fue buscar Charlie García a ver qué había, digamos, ¿no? Y encontré que hubo una página que no me gustaba tanto como estaba hecha porque me parecía que no estaba centrada en el usuario, digamos. No representaba a Charlie. No era merecedor de Charlie. No, y no estaba pensada para lo que yo decía, alguien que quiera saber de Charlie. Era como que estaba la biografía y la discografía y nada más. Yo decía, pero yo no sé qué le pasa, Charlie. ¿Viste? Como actualizámelo. No lo actualizaba nunca. No había contenido. Era como una cosa... Entonces me metí y dije, bueno, lo hago yo. ¿Viste? Me voy a hacer yo. Me voy a empezar a ir a los recitales de Charlie. Voy a hacer crónicas de los recitales. Voy a sacar fotos. Voy a grabarlos. Voy a... Y en algún punto fue empezar a hacer... Hice una página, pero tenía que ver con esto de decir, bueno, ¿cómo yo, desde mi lugar de usuario, quiero que sea algo, un producto que sea para mí? Bueno, voy a construir un producto de esta manera porque creo que si yo soy un usuario, lo quiero de esta manera, creo que hay otros que lo van a querer. Y así, te diría que fue como algo que estuvo siempre presente, digamos, ¿no? Como que siempre me pasó de ponerme en los zapatos de decir, ¿cómo esto podría ser mejor para mí como usuario? Y te diría que Avantrip nació de esa manera. Yo Avantrip, me acuerdo de organizarme mi primer viaje, la primera vez que me subí un avión, a los 24 años. Me acuerdo que fue Europa, que tenía como el sueño de conocer Europa. Y me acuerdo que lo hice todo por internet, ¿no? Busqué todos los vuelos, busqué los hostels, busqué todo por internet. Y después, a los meses, me quise hacer un viaje a Mendoza, y era imposible sacarlo acá por internet. ¿Acá? 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 Claro, era imposible. Despegar no te lo confirmaba online. Esto era, no sé, 2007, me parece. No había hoteles, tenía que mandar mails, tenías que buscar en Google, mandar mails a los hoteles para que te contestaran el precio de la disponibilidad. La verdad, la experiencia era malísima. Y realmente nació como eso. Yo como usuario, dije, yo como usuario quiero poder planificar un viaje acá en Argentina de la misma manera que un europeo lo pueda hacer. Y loco, ¿qué visión? Acá me atincho como estaba, que sos un genio, y sos un genio, Tommy, historia inspiradora. Pero la verdad que sí, o sea, como vos, no te quedaste con la sensación de, che, qué porquería lo que es en Argentina, mejor sigo viajando para Europa. Sino que dije, bueno, ¿qué hago yo para portar? ¿Recontra entrepener? ¿Recontra protagonistas? Y eso, y pararme como usuario, ¿no? Como que después de eso, yo empecé, te diría que después de Avantrip, cuando ya estaba en Avantrip, empecé a ver que todo esto era una disciplina, empecé a aprender de user experience, que era esto de ponerse en los zapatos del usuario. Empecé a entender que si uno después no hace, no usa otras técnicas, vos te vas alejando de ser ese usuario, ¿no? Porque te vas aprendiendo. O te secás con tu tipo de usuario. Claro, claro. Exactamente. Pues yo siempre digo, eso que dicen, ay, ¿sabes qué? Yo trato a los demás como me gustaría que me traten a mí. Nosotros cuando damos clases en Real CX y todo, decimos, bueno, eso, experiencia de cliente es prohibido, ¿viste? Tratar al cliente como el cliente quiere ser tratado. Porque para un cliente es espectacular toda la confirmación online sin un contacto humano, y para otro cliente una experiencia espectacular es un humano que le confirme todo personalmente. Entonces, pero entiendo el concepto de que te ponías del otro lado, ¿no? Que eso es un poco el user center, ¿no? Que te ponías del otro lado naturalmente. Como que yo creo que naturalmente tenés que tener como una especie, digamos, de cosa natural. Sensibilidad. Claro, exacto. Exactamente. Que te tenés que poner de otro lado y decir, si para esto no está bueno, esto podría ser distinto. Acá hay algo que hace ruido. Y a veces vos sos el usuario, que yo como que llegué al mundo este de CX siendo usuario, y después empecé a aprender y decir, no, claro, hay otras maneras de hacer, de entender a ese usuario cuando no piensa como yo, no siente como yo. Pero en algún punto, como dijiste vos muy bien, es tenés que tener cierta sensibilidad para darte cuenta que hay distintos tipos de usuarios, que al usuario hay ciertas cosas que le gustan, hay ciertas cosas que no le gustan, que tenés que poner ojo en los detalles, en las sutilezas. Digamos, todo eso hay algo que uno creo que tiene que traer naturalmente, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, creo que hay una parte que uno trae natural y después otra parte que uno aprende. Digamos, no conozco a nadie de CX o de UX que no tenga una sensibilidad y una capacidad empática. O la antena parada que dice, digamos, desde el proceso está buenísimo, pero del otro lado, digamos, no está funcionando, ¿no? O por lo menos curiosidad para poder, bueno, ahí está de nuevo tu curiosidad. Eso es parte de ser curioso, ¿no? ¿Qué pasa del otro lado? ¿Qué siente el otro? ¿No? Está igual. Entonces, ¿y cómo arrancó? Bueno, no quiero cortarte la respuesta. Sigamos con, ¿qué es para vos CX en tu vida laboral? No, y eso, la verdad que, digamos, para mí terminó siendo, te diría que terminó siendo una pieza central porque creo que, digamos, de vuelta, algo que yo como que fui, me fue saliendo naturalmente y fui aprendiendo mientras hacía camino. Después fui viendo que se convirtió como una disciplina y casi que después como los negocios, ¿no? O sea, hoy están girando en torno, ¿no? Digamos, todo este tema de diseño central del usuario, de los negocios centrados en el usuario, de los negocios centrados en la experiencia del cliente. Fue como, digamos, hoy te diría que es como un know-how que uno lo aplica a todo y que a mí me sale casi naturalmente, que no se me ocurre de otra manera, no se me ocurre de otra manera, no sé hacerlo de otra manera, no se me ocurre, digamos, si a mí me ponés a hacer otra cosa, no la sé hacer, se terminó volviendo, te diría como la manera de hacer, la manera de trabajar, digamos, no se me ocurre de otra manera, no sé hacer otra y te diría que eso, es más que una herramienta o más que un know-how, te diría que es mi identidad como profesional. Es que es una forma de entender el negocio, digamos, yo siempre lo defino así, cuando hablan de, ay, quiero tener una cultura customer-centric, una cultura centrada en el cliente, bueno, hay toda una explicación de qué es una cultura customer-centric, ¿qué es esto? Es entender el negocio outside in, de afuera hacia adentro, desde la percepción del impacto en el cliente, lo que funciona, replicarlo, lo que no funciona, priorizar de arreglarlo, porque entendés que un cliente que se sintió mal y te desfenestró en las redes, por eso es un cliente que nunca más vuelve y si el cliente no vuelve, te fundís eventualmente, ¿no? Pero claro, es una manera de mirar el negocio. ¿Y cuáles serían para vos si tuvieras que describirlo como, no sé, tres, cuatro pilares que vos trabajás hoy con tu equipo, que yo sé que al mundo es muy customer-centric de alma, ¿no? Eso siempre a mí me encantó de al mundo y yo con Jalil Deguer, que soy súper amiga y antes yo estaba en despegar y él estaba en al mundo y siempre yo decía qué lindo la mirada naturalmente centrada en el cliente que tiene al mundo, que para mí es algo muy genuino. Digamos, ¿cómo viven ustedes? ¿Qué son los pilares o el CIEX? ¿Cómo lo viven? ¿Cuáles son sus guías? O sea, ¿cómo hacen para ser centrados en el cliente? Total. Bueno, está buenísimo porque yo creo que hay una parte muy fuerte que es cultura, ¿no? O sea, que se respira eso. Al mundo es una compañía donde el fundador Juan Pablo, digamos, que fundó Azatech, que era aquella agencia que por ahí los más viejos nos acordamos. Me acuerdo, Azatech. Bueno, claro, todos hicimos algún viajecito ahí con Azatech. ¿Estoy aquí? Claro, exacto. Y la realidad que es, digamos, Juan Pablo es un apasionado de los viajes, es un apasionado de lo que hace, es un apasionado de clientes, es un apasionado. Entonces, yo en el mundo me encontré con una cultura que ya eso lo respiraba y lo tenía y, digamos, ahí mi trabajo fue ver cómo poder ponerle más herramientas, más, como una manera más estructurada de hacerlo y te diría que, a ver, para mí uno de los pilares siempre es el research, creo que el estar, o sea, el estar cerca del cliente y estar todo el tiempo escuchando y averiguando y preguntando y atento. ¿Son muy de la cultura del mundo? ¿En el mundo hace mucho foco en eso? Te diría, en los últimos dos años seguro, yo creo que igual se venía, se venía, te diría que lo intensificamos en estos últimos dos años. Hoy nosotros, no sé, es como que casi que no movemos no movemos fichas sin estar constantemente, claro, escuchando y viendo qué pasa, digamos, ¿no? O sea, más ahora, por ejemplo, este tema del COVID, lo primero que hicimos fue, bueno, vamos a entender qué le está pasando al consumidor en la cabeza, qué le pasa a nuestro viajero, qué tipos de viajero tenemos, porque como decís vos, hay viajeros que les gusta hablar con una persona y planificar su viaje, hay viajeros que les gusta hacerse todo por las suyas, pero te diría que el research para mí es fundamental, el estar atento haciendo, nada, el focus, brand track, entrevistas, o sea, hacemos mucho, yo tengo un poco como el sesgo ahí de producto, ¿no? Como vengo como más del lado de producto, me hice mucho este producto digital, como que ahí el tema del research, de las pruebas con usuarios, de estar todo el tiempo, o sea, no podés optimizar si no tenés el feedback del cliente. Exactamente. Entonces te diría que ahí ese es uno de los puntos. Después el otro que a mí me gusta mucho que es el tema de cómo equilibras el usuario con el negocio, digamos, ¿no? O sea, con cómo equilibras, cómo haces trade-offs entre, bueno, esto es algo que para el usuario es relevante, pero que por ahí para el negocio no lo es tanto, o tal vez es relevante para una porción de usuarios que no es tan relevante para el negocio, ¿no? Podemos decir, sí, es como decir, la verdad que le resolvés un problema, que es un problema real y que es un dolor, pero es un dolor para un tipo de cliente que tal vez no es tan relevante para el negocio. Yo me encontré mucho en mi carrera que tal vez por esa mirada tan central en el usuario que mucho profesional de UX o de CX tiene como un sesgo de decir, bueno, esto es un dolor para el cliente que hay que resolverlo, ¿no? Sí o sí. Y como a mí me gusta esto de decir, bueno, entendamos cuándo sí, cuándo no, porque no siempre, o sea, uno tiene recursos finitos y tenés que priorizar y elegir, digamos, Entonces, como es ese tema del trade-off, yo trabajo mucho con los equipos en como decir, bueno, ¿cómo nos damos cuenta si esto, que es un dolor, que está buenísimo, estuvo bien identificado, se nos ocurre una muy buena manera de resolverlo, bueno, realmente es lo mejor que hay para hacer en este momento o tendríamos que estar haciendo otra cosa que tenga más impacto, digamos. ¿Y cómo deciden? ¿Qué hacen para decidir? Porque está buenísimo lo que decís y es algo que ocurre un montón, ya sea porque lo priorizó porque le pasó al CEO que un amigo le pasó eso, entonces ahora toda la compañía corre o porque, no sé, es un dolor que lo ves fácil de arreglar y por ahí te desfocalizás de otra cosa, ¿cómo deciden ustedes como equipo dónde priorizar y qué es importante el balance ese? Me parece súper interesante. Mirá, la verdad usamos mucho, mucho número, mucha data para tomar decisiones, realmente, y la data mata todo, digamos, o sea, lo que hablábamos recién, hay una cultura también, hay una cultura que no importa quién sea, digamos, o sea, Juan Pablo, no importa que sea yo, no importa que sea el country manager, digamos, el que sea, dio una, dice, no, esto es importante, bueno, veamos cuántos usuarios tenemos que están entrando en esa página donde queremos, cuánta gente entró en las sucursales y consultó otra cosa, cuánta gente compró, digamos, nos hacemos como mucha, eso, de hacer doble clic de data histórica y después también experimentos, digamos, es como decimos, bueno, cómo hacemos un experimento lo más rápido y barato posible para validar y no nos quedemos mucho en la discusión, ¿no? Como, bueno, tenemos data histórica para fundamentar si esto es importante o no, bueno, muchas veces la mayoría con la data nos dice que esto no es importante o esto sí es importante, vale la pena encararlo. Y si no, si vemos que no es, digamos, la data no es concluyente, bueno, no discutamos mucho experimento, ¿cómo hacemos un experimento rápido? Agarremos una base de usuarios. barra, testing, pilotos, ¿no? Exactamente, exactamente. Y el rey, wey, la voz o re cabeza, y wey. Exactamente, yo vengo muy, tal cual, exactamente. Entonces eso lo aplicamos mucho, mucho, mucho también en marketing, digamos, ¿no? Y después te diría que el otro pilar para mí es la, la, la honestidad brutal para hacerse autodiagnósticos, digamos, ¿no? Que eso muchas veces, vos que haces consultorio, trabajamos un montón de marcas, te debe pasar mucho que trabajás con los dueños del negocio, y que para los dueños del negocio siempre es, no, mi producto es espectacular, todo lo que hacemos es espectacular, nuestros clientes son, están todos felices, y en general de ahí no, es muy difícil salir, es muy difícil mejorar si vos crees que estás haciendo todo bien, ¿no? Decir, ah, bueno, esto no es tan grave, ¿no? No, sí, pero a la gente no le molesta que tardemos dos días en contestar, ¿viste? Es una anécdota, lo que me estás contando es una anécdota, ¿de vos? Exactamente, tal cual, entonces, esa cosa de la honestidad brutal, ¿viste? De ser, bueno, para, hagamos un diagnóstico brutal, que no nos mintamos a nosotros mismos, porque cuando te empezás a mentir o empezás a relativizar, y decís, bueno, si no es tan grave, es como que al final no terminás cambiando nada, digamos, ¿no? Y en esto, en general... Una mirada bastante humilde, ¿no? Como de humildad en el sentido de honestidad, barra, humildad, decir, a ver, dejá que los números digan, ¿no? Exacto, exactamente. Me abro a ver qué pasa, ¿no? Como de apertura, ¿no? Está buenísimo. Totalmente. Mirá, Tommy, ¿sabés qué? Una, hace unos meses, yo todavía estaba en despegar, y para nosotros, para la industria, fue terrible la pandemia, ¿no? Eso sé que fue terrible para un montón de personas, pero para la industria de viajes fue particularmente difícil, ¿sí? Yo siempre lo cuento porque así cuando lo explicaba decía, bueno, ponele, hay un comercio que, bueno, terriblemente tuvo que cerrar sus puertas, dejar de vender, seguir pagando a sus empleados, los empleados en la casa, pero imagínate que para la industria del viaje no solo pasó eso, sino que además tuvimos que devolver las ventas de lo que se había vendido en los últimos ocho meses, nueve meses, la gente planea un viaje, entonces fue muy, muy, muy difícil y yo siento que estábamos todos intentando de cualquier manera hacer algo bueno, intentar resolver de alguna manera, pero claro, era tal la falta de información, todo cambiaba día a día y vos querías automatizar algo y no funcionaba porque había cambiado la regla o la embajada o bueno, nada, fue súper, súper difícil, lo cuento un poco porque a veces yo siento que a mí todavía me viene persona que dice che, Ceci, me ayudás con despegar, no, esto, ay, que no me ayudan, sepan que del otro lado hay, digamos, yo tengo este lado muy empático porque estoy siempre de los dos lados, ¿no? pero que del lado de la empresa había como una una tremenda voluntad de hacer las cosas bien pero fue tremendamente difícil, fue muy difícil y yo me acuerdo que vi de al mundo algo que me encantó, me pareció fabuloso y fueron empleados que armaban videítos en las redes explicándole de una forma súper cercana y súper simple a los clientes qué hacer, porque la desinfección era ¿qué hago? ¿qué hago con mi viaje? ¿me querés contar un poco de cómo fue ese proceso? porque claramente es un ejemplo de cultura genuina centrada en el cliente, a mí me fascinó, me súper conmovió, contame un poquito a nosotros y al resto, ¿no? ¿cómo fue eso? La verdad que lo describiste tal cual, la crisis esta del coronavirus para la industria de viajes fue realmente digamos, más allá del impacto en el negocio que este tema de las ventas negativas como le llamamos nosotros, ¿no? o sea, que no es ventas como decís vos, que no es ventas a partir de ahora sino que encima las ventas de los últimos ocho meses también van para atrás, digamos, pero sobre todo fue el bombazo de fronteras cerradas, de los aviones cancelados, de los hoteles cerrados y de miles... Gente que se quedaba trabada en otro país y no podía volver, eso sí, la posibilidad para irnos a casa. Exactamente, miles y miles que estaban con los viajes programados que perdían porque algunos, claro, sacaron una parte del viaje con vos y tal vez sacaron otra parte del viaje con otra empresa y necesita confirmar que vos le cambies la fecha o le confirmas la devolución para que del otro lado también se la devuelvan o le cambien la fecha, o sea, había una necesidad de hablar con gente y claramente digamos, nadie estaba preparado, acá en Argentina encima lo que había pasado es que al haber puesto el impuesto país en diciembre había habido un adelantamiento de compra que tal vez viajes que de abril, mayo, junio, julio, que históricamente tal vez se compraban en marzo, acá se habían comprado en noviembre, en noviembre, diciembre del año pasado, habían sido meses récord de venta, anticipar para evitar ese impuesto, exactamente, entonces había una cantidad, había decenas de miles de personas que estaban con viajes programados para las siguientes semanas más los que estaban parados y la realidad es que ahí claramente fue una crisis y nosotros adoptamos el modelo de War Room de estar hasta el 20 que fue que nos obligaron a dejar las oficinas, digamos, nosotros seguimos yendo y estábamos en una sala todos los managers con todos los directores analizando la novedad de las noticias juntándonos y resolviendo, resolviendo, resolviendo y era realmente era una cuestión de ir pensando iban apareciendo los problemas íbamos tratando de anticiparnos íbamos tratando de resolverlos de vuelta con la si querés con esta cosa de ponerse en los zapatos del cliente y en eso digamos el rol nuestro de marketing tuvo como un rol central o sea la verdad que ahí nos tanto Juan Pablo como Francisco nos dejaron toda la parte de comunicación con los clientes nos la dejaron liberar a nosotros como que medio que nos dividimos ahí fue como bueno marketing agarra todo lo que es de cara hacia el cliente y después operaciones se queda todo lo que va para atrás y nada y nosotros lo que nos dijimos ahí es bueno acá hay que tratar de comunicar de informar de estar cerca de mostrarnos que somos personas de no ocultar y de estar agarramos a los equipos que hacían no sé diseñadores gente que hacía campañas de marketing la gente que hacía SEM que hacía SEO y les hicimos una capacitación de tres días en GDS en sistemas en cómo operar reservas en cómo buscar información y lo pusimos a atender en redes sociales o sea llegamos multiplicamos el equipo de redes metimos creo que 30 personas ahí que en general teníamos unas cuatro personas todos los días metimos 30 personas a contestar por ahí y también y un poco lo que hicimos era bueno estábamos todo el tiempo escuchando o sea la persona responsable de redes todo el tiempo la gente nos está preguntando de esto la gente está con esta inquietud y estamos todo el tiempo tratando de decir bueno cómo ayudamos a resolver esa duda cómo les comunicamos todo el tiempo era bueno hagamos un envío de mail comunicando esto a los que tienen viajes programados para los próximos tantos días para los que están en tal destino mail para todos estos videos en redes para que la gente los pueda ver y consumir y estar cerca en la web rápido landing con toda la información actualizada o sea era una cuestión que de vuelta yo creo que había una cuestión cultural de decir no vamos a resolver todo de hecho tuvimos muchos pasajeros que no pudieron volver que quedaron donde estaban en esos países porque no había forma de subirlos a ningún vuelo pero sin embargo habilitamos por ejemplo Whatsapp para todos que estaban parados habilitamos un Whatsapp exclusivo para ellos para que estuvieran en contacto con personas del mundo para cualquier cosa que tengo puedo hablar con alguien muchas veces esa es la sensación y eso se vio mucho por ahí vos hablabas hace un rato de la honestidad la honestidad brutal o la honestidad yo sentí que en esos videos que les aconsejo a quien quiera que lo vean estaban buenísimos es como que ahí veías como súper humano como re bueno estamos pasando esto nuestra prioridad es esta queremos ayudarlos miren hay que hacer así y explicaban como súper simple pero la gente necesitaba eso necesitaba hacerme la fácil qué hago y aunque obviamente muchas personas también yo creo que más que nada al principio la gente estaba como indignada después la gente valoraba cualquier esfuerzo porque todo el mundo entendió que esto no era una situación de una empresa o de una industria era una situación que les desbordaban a todos pero se vio esa honestidad esa cercanía me pareció que fue ¿y cómo sentiste que fue esa experiencia de unirse todos por el cliente digamos? la verdad que culturalmente fue tremenda fue muy linda porque realmente fueron yo creo que fue desde el 20 de marzo me acuerdo que nos mandaron a todos a casa ahora ha sido hasta mediados de mayo ahora ha sido dos meses que fueron me acuerdo que eran todos los días teníamos nosotros ahí ya en casa pusimos tres reuniones diarias una a la mañana una a la mediodía y una a la tarde noche y con update digamos de todo el equipo en una reunión grande estaba bien bien diagramada la reunión para que no nos pisaran no fuera un lío pero digamos teníamos muy diagramado eso y la hacíamos sábados y domingos también estaba agendada digamos los siete de la semana y fue de corrido digamos o sea pero la pasión de la gente festejamos tenemos un grupo de whatsapp y cada vez que cada vez que subíamos un varado a un avión claro lo gritamos como un gol nosotros gritábamos gol mandábamos una captura gritábamos gol y la verdad que eso todo eso es cultura ¿no? es como que realmente había una pasión había una pasión de todos los tenemos que traer y nada así que la verdad que fue muy lindo porque nos mostró que realmente tenemos un equipo súper comprometido con el cliente y nada eso sabiendo que no podés resolverle todo yo creo que lo difícil de esta situación es eso ¿no? que es vos sabías que no podías resolverlo y eso es difícil exactamente porque sabías que no había forma igual tenías que estar cerca pero bueno creo que nada un aprendizaje enorme un aprendizaje enorme de cómo cómo encarar una situación de una crisis de una vez en la vida una vez en la vida no y yo igual tengo hasta yo estoy convencida no es una teoría estoy convencida porque lo viví mil veces que el tema de la 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 este no no la actitud sino el la voluntad que uno tiene ¿sí? para ayudar eso se transmite ¿viste? cuando vos sentís que del otro lado hay una persona que está intentando resolver yo muchas veces en las capacitaciones mucho a las chicos de la gente de call center ¿no? como que digo eso se transmite traspasa el teléfono esa esa sensación de estoy para ayudarte te quiero ayudar no siempre vas a poder pero nosotros tenemos una guía que se llama decía el cliente tiene que sentir que estás haciendo todo lo posible para encontrar una solución no vas a poder a veces encontrar una solución ¿sí? y ni hablar cuando sos intermediario ¿viste? porque vos decís bueno yo no manejo el avión señora es un punto la sensación pero estoy haciendo todo lo posible no me lavo las manos y digo bueno yo no manejo el avión sino que entiendan de que hay realmente una una intencionalidad es a la palabra una intencionalidad súper fuerte de estamos haciendo todo lo posible yo creo que eso se eso se eso se se vio digamos eso se transmite no para todo el mundo algunas personas siempre van a ver porque lógicamente es algo la experiencia es algo recontra emocional eso siempre lo decimos es algo mucho más emocional que racional pero como uno tiende a recordar mucho más como lo hicieron sentir que realmente lo que pasó la sensación después de que pasa el momento y el calor baja la calentura baja y todo decís bueno ¿sabés qué? un fenómeno el chico hizo todo todo lo que pudo una lástima que no se pudo y después un poco cuando si Dios quiere todo se alinea y decís bueno era una pandemia una vez en la vida ¿no? pero Tomi ahora estamos justo a tiempo pero quería si nos podés dar que nos cuentes dos cosas uno ¿qué sentís para vos que fue desde el punto de vista de mirando perspectiva relacionamiento con cliente ¿no? experiencia de cliente ¿cuál fue como tu mayor logro algo que hayas vivido ahora en el mundo o en Event Trip o en algún otro momento que vos digas esto fue algo que para mí fue me marcó un montón como de positivo y que fue algo que así también compartir los aprendizajes que fue un gran un gran dolor o fracaso que siempre se aprende un montón de eso ¿no? pero lo que mejor y lo que peor viviste a nivel personal en términos de tu trabajo con foco en el cliente mira de lo mejor se me ocurren dos a mí me gusta siempre siempre que tengan resultados ¿no? entonces digamos como si querés la la más exitosa si querés o la que yo veo que tuvo más éxito desde pensar un producto para un para un cliente y que ese producto le fuera bien para mí digamos Quiero Viajes que fue un producto que desarrollamos nosotros en Event Trip que lo lideré digamos el proyecto yo para mí eso fue un orgullo y un aprendizaje desde lo positivo de algo que le metimos mucho esfuerzo mucha cabeza y salió muy bien salimos con un producto que en su momento cambió los programas de Loyalty acá en Argentina de los bancos y las líneas aéreas te diría que Quiero Viajes fue ese después desde y después una cosa que nada que ver digamos como que no no fue más tanto el resultado sino desde esa cosa más cultural que me acuerdo que fue ni bien nosotros arrancamos una Event Trip no sé cómo nos compró un grupo de japoneses que venía a sí un grupo creo que eran de 45 japoneses se me acuerdo así que venían para acá y después tenían que ir a Perú tenían que hacer una conexión aérea bueno cuestión que nos dimos cuenta que estaba mal el itinerario había una cosa de que los japoneses se llevaban solos a Aeroparque y se tenían que subir a otro tenían que salir de Aeroparque y subirse a otro avión tenían que hacer check-in en otro avión porque estaban en una reserva separada y era como estaban solos era como que el guía no estaba no recuerdo que dijimos bueno ¿qué hacemos? fue como una de las primeras veces dijimos bueno que nos debemos al cliente y me acuerdo que nos fuimos vamos al Aeroparque uno de los programadores que teníamos hablaba japonés de esas cosas de la casualidad de la vida y nos fuimos a Aeroparque con él y la 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 experiencia de estar recibiendo a los japoneses explicándoles que no entendían nada bueno vengan acá les fuimos a hacer el check-in les tomamos todos los pasaportes y los volvimos a subir al avión y esa esa satisfacción los japoneses que nos agradecían la felicidad la satisfacción y el agradecimiento del otro lado totalmente bueno es como el gol que decías cuando en el whatsapp se festejaba el gol de che los fernández subieron los monsales subieron del avión porque si bueno esas son las positivas y una que salió mal y que aprendiste montones montones yo te diría que no montones son tantas que son la mayoría son las que no salen y está bien está bien que así sea porque uno digamos al final uno va llegando a digamos encuentra el éxito después de haber probado y fallado muchísimo digamos te diría que para mí el lanzamiento el lanzamiento de Antrip fue un gran aprendizaje de lo que no había que hacer digamos nosotros esto que yo te contaba de decir bueno yo era el usuario entonces como que armamos un producto que estaba muy centrado en lo que en mi visión tenía que ser lanzamos en el 2009 me parece un producto que era como muy muy online muy como demasiado avanzado hay como si no es avanzado porque igual a nivel UX tenía errores también pero no lo testeamos con usuarios no hicimos mucho research o sea fue como una cosa más guiada por la por la intuición por el instinto y la realidad que cuando lanzamos viste pusimos el sitio online entraron nuestros amigos nuestra familia el primer día el segundo día nada cero visitas empezamos a ganar tráfico no había conversión fue realmente fue por favor exacto no y no convertían y tirábamos tráfico y no convertían entonces dijimos bueno vamos a poner el número de teléfono así de grande para que nos llame por teléfono y así claro y así empezamos porque empezamos a llamar por teléfono claro y ahí empezamos a aprender no pero yo todavía no voy a comprar no pero yo no sé no los conozco no no pero yo un paquete a Brasil no sé no me animo y ahí empezó como un camino de aprendizaje pero que nosotros digamos ahí dijimos lo que tardamos en lanzar ¿no? me acuerdo habíamos estado trabajando como casi un año en el lanzamiento y el aprendizaje ahí fue cómo estuvimos tanto tiempo tan lejos del cliente trabajando suponiendo cuando en realidad tenemos que haber lanzado mucho antes probar ver el feedback del cliente y sobre eso sobre eso ir aprendiendo y la verdad que eso perdimos un año digamos de una startup que es un montón de tiempo y es la vida de la startup la vida exactamente exactamente ese te diría que fue el mayor aprendizaje que dolió pero que bueno fue como me marcó a partir de ahí nunca más muy buen aprendizaje porque aparte hay un tema de enamoramiento de tu bebé es el startup cuando vos empezás un proyecto como que era te enamorás y te vas claro si estás solito sin testearlo como llamaste vos experimentos lo llamabas ¿no? sin hacer experimentos claro y como te vas autoconvenciendo si es todo autorreferencial te vas convenciendo de que estás buenísimo y que bueno vas a estar y te vas entusiasmando vos y los tres que están ahí y después claro no convierte nadie hasta que te dicen por teléfono y hasta se lo mostrás se lo mostrás a alguien y te dice pero yo no lo entiendo y hasta te enojás con el otro obvio no entiendes nada pero dale a vos claro exacto o peor dejame que te lo explico dejame que te explico porque claramente no tenés las luces para entender yo te explico mi creación es que eso se debe repetir buenísimo aprendizaje que hayas arrancado tan chico con ese aprendizaje porque seguro que después lo o lo cuando veías que en tu carrera estabas empezando a repetir el mismo error viste esas esas cosas que te pasan que después identificas alerta alerta voy por este lado y esos aprendizajes son los más dolorosos y los más espectaculares ¿no? totalmente totalmente bueno Tommy ha sido un enorme placer charlar con vos lindísima tu experiencia y bueno me encantó este encuentro ¿algún consejo o algo que le quieras dar a la gente que está escuchando sobre algo que quieras compartirles? no no a ver a mí digamos para alguien que tal vez le interesa el tema yo creo que tus seguidores son expertos en temas en este tema y lo siguen pero 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 te diría que digamos a mí algo que me ha que me ha influenciado mucho y que yo sigo instruyéndome en eso y leyendo y aprendiendo es todo lo que tiene economía del comportamiento o behavior del económico todo esto esta disciplina de 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 comportamiento irracional del cliente ¿no? digamos que no que no que no que no siempre decide 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 racionalmente sino que cuestión de la de la ciencia del comportamiento del cliente y del consumidor que que nada que para mí fue como como algo central y que para mí es te diría que como ¿por dónde arranco? yo digo comprate el libro de Kahneman de pensar rápido pensar despacio porque para mí es como la biblia de la psicología del consumidor del comportamiento del consumidor porque ahí empezás como a entender como esta cosa más más fundamental de cómo piensa el ser humano digamos no lo leí me lo voy a anotar pensar rápido pensar despacio pensar rápido pensar despacio se llama es un premio nobel Kahneman espectacular la verdad que es a mí lo leí hace dos o tres años lo leí dos veces y cada vez que me lo piden lo recomiendo y digo léelo porque a mí me cambió la manera de entender al ser humano mati acá dice así con carita por favor por más charlas de economía y comportamiento así que ya tenés fans ahí y muy buen libro dice Cris Hernández así que bueno súper valor este vamos por ahí excelente recomendación dice Rod así que te agradezco un montón nos fuimos con un bonus track entonces gracias un placer espectacular muy bueno pues esto lo vamos a postear así que para que lo puedas compartir y más personas lo puedan escuchar y bueno nosotros seguimos en contacto Tommy muchísimas gracias un beso gracias a vos un beso chau chau